Producciones Nefaki Moreno presenta Super Mega Bailazo Para toda la raza de Atlantic City y sus alrededores Este domingo 31 de octubre En el Gimnasio Hall Llega el grupo más romántico de los noventas Grupo Mandinco Te vi con él y de la mano Un beso te dio En su única presentación en el área Grupo Mandinco Con esos grandes temas el recuerdo Mandinco Es que no puedo dejar de Llégale, llégale Además llega en su regreso a los escenarios Grupo la J.R. Abelardo Peña Jr. En los intermedios sonido Rafis, DJ Morris Los primeros 100 boletos a sólo 40 dolaritos Evento de 8 p.m. a 1 a.m. Llegale temprano Domingo 31 de octubre En el Gimnasio Hall En el Gimnasio Hall 25 West Black Horse Park Plans en Bill New Jersey 08232 No me digas adiós No me digas adiós Boletos reservados e informes Al 6092-33-0923 Y 6092-710508 Llega porque tú lo pediste Grupo Mandinco Domingo 31 de octubre Bailarín, bailarín, ding-dong Enséñame este paso Que te vienes tú de lado y que te...